Noticiero Hechos en Misión Estelar Enfrentó a audiencia el acusado de asesinar a puñaladas a un hombre y de lesionar de gravedad a una joven en la colonia Altos del Boulevard. Entérese que le espera. Fijan fecha para la audiencia preliminar en contra del expresidente Mauricio Funes en el caso Tregua entre pandillas y no será necesaria su comparecencia en los tribunales. Luego de presuntamente encontrar un micrófono en su oficina, el presidente del Comité Regulador de la Federación Salvadoreña de Fútbol interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República. Más desbordamientos de ríos, inundaciones y formación de cárcavas generaron las lluvias de las últimas horas en diversos puntos del país. Le presentamos un recuento. Cámara de Comercio prevé una desaceleración de la economía nacional para 2023. La gremial también señala necesario un plan para atraer inversiones. En noticias internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que pide el cese inmediato de la violencia y la actividad criminal en Haití, imponiendo sanciones contra el más poderoso cabecilla de las pandillas. En reserva, ha sido declarado el caso que ocurrió a inicios de semana donde un hombre es acusado de homicidio e intento de feminicidio. Hoy se realizó la audiencia inicial y veamos a continuación qué determinó el Juzgado Tercero de Paz de la capital. Continuará en prisión Carlos Francisco Jiménez, acusado del asesinato de un hombre y de un intento de feminicidio. Los hechos ocurrieron en la colonia Altos del Boulevard de San Salvador y durante la audiencia inicial, que duró menos de dos horas, en el Juzgado Tercero de Paz de la capital, se determinó que la Fiscalía sustentó con pruebas suficientes las acusaciones. Una de ellas es la versión de un testigo clave con seudónimo Poseidón. Los fiscales del caso se rehusaron a dar declaraciones al respecto. En reserva el expediente. Gracias, amable. ¿Pero presentó algún acontecimiento, o sea víctima de algún delito contra aquella persona? ¿Quedó en detención? Sí, eso sí. Gracias. Este proceso fue declarado en reserva y durante los próximos meses, la Fiscalía recopilará más datos sobre este hecho que ha causado indignación en la población salvadoreña. Este es un informe de Dani Guarita para la Red Salvadoreña de Medios. Cabe aclarar que este caso pasa a etapa de instrucción. Vamos a estar pendientes de la fecha para la cual será programada la siguiente audiencia. Ahora comentarles que la Fiscalía General de la República confirmó que el próximo 30 de noviembre, a las 8.30 de la mañana, se instalará la audiencia preliminar en el caso Tregua con Pandillas contra el expresidente Mauricio Funes, por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. A pesar que el exmandatario se encuentra asilado en Nicaragua, las recientes reformas de ley aprobadas en las últimas horas en la Asamblea Legislativa permiten que los procesos judiciales puedan realizarse sin la presencia del imputado. Y se desarrolló el juicio contra Eliú Melgar Díaz, cabecilla de una estructura criminal conocida como El Blue, a quien se le acusa de ordenar asesinatos, así como de recibir y distribuir dinero para fortalecer a las estructuras de la misma pandilla. La resolución del caso se conocerá el próximo jueves 27 de octubre por el juzgado especializado de sentencia de Santa Ana. En redes sociales circuló un video donde se observa a un hombre a bordo de un taxi que está hurtando un cilindro de gas de un comedor ubicado sobre la calle residencial Loma Linda. Ahora bien, la Policía Nacional Civil procedió a su captura. El sujeto fue identificado como Edgar Enrique Someta, de 49 años, y será puesto a disposición de la Fiscalía para que inicie con un proceso legal por el delito cometido. Varias irregularidades se han encontrado dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, así lo sostiene el presidente de la Comisión Normalizadora, Humberto Saenz, quien dijo que se descubrieron indicios de un mal manejo de fondos, además de un micrófono dentro de las oficinas de la FESFU. El presidente del Comité Regularizador de la Federación Salvadoreña del Fútbol dijo que interpuso un aviso a la Fiscalía General de la República porque se encontró un micrófono en las oficinas de la FESFU. Saenz Marinero también dijo que se ha descubierto un manejo irregular de fondos de la anterior administración liderada por Hugo Carrillo. Lo que hemos encontrado es un desorden administrativo y financiero muy grande y en eso hemos estado trabajando básicamente estas seis, siete semanas que hemos estado. Lo que hemos notado es un uso muy discrecional de fondos, un uso a veces sin consulto de los fondos de la Federación, decisiones que se tomaban básicamente a nivel presidencial, y no estoy hablando solamente de la última administración, estoy hablando de administraciones hacia atrás, en donde parece que la cultura que prevalecía dentro de la Federación era el presidencialismo, el presidente hacía, decía y deshacía todo lo que quería. Señaló que el fútbol nacional comienza a desarrollarse con relativa normalidad, al mismo tiempo que se encuentran revisando una serie de requerimientos legales para que los contratos de jugadores alcancen estándares internacionales, por lo que de nuevo pidió paciencia a la afición. Vamos a revisar que los contratos que tienen los jugadores cumplan con las exigencias FIFA. Hoy día, lo digo claramente, esos contratos no cumplen con las exigencias de FIFA y nuestra idea es que hacia adelante esos contratos sí cumplan con la regulación local y con la regulación de las exigencias de la normativa FIFA también. Y a la afición, pues que esperen de nosotros un trabajo honesto, que esperen de nosotros un trabajo transparente, que tengan un poco de paciencia porque los resultados no se van a ver en dos meses, eso es imposible. Dijo que el trabajo de regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol podría estar terminando en agosto del año 2023 y que la elección de nuevas autoridades sería una de las últimas acciones. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Las recientes lluvias dejaron estragos en diversos puntos del país. Habitantes de la comunidad La Pedrera, en la colonia Escalón, solicitan ayuda a la alcaldía de San Salvador debido a la formación de una cárcava que pone en riesgo sus vidas y sus viviendas. Al menos 14 viviendas se encuentran en riesgo debido a una cárcava que se originó en el pasaje 4 de la comunidad La Pedrera, en la colonia Escalón de San Salvador. Las familias más afectadas señalan que esta problemática es debido a la construcción de un inmueble en esa zona. Las lluvias lo agudizan aún más. Las casas amenazan en caerse por tanta cárcava que se ha hecho debido a la construcción del mercado Escalón que está haciendo la alcaldía con la empresa Maica. Enfrente de la casa de nosotros tenemos una cárcava. No tenemos para dónde irnos, no tenemos familia cerca, no sabemos qué hacer, dónde ir a dormir. Estamos un gran problema, ese no es un problema pequeño, es un problema grandísimo porque estamos 14 casas que estamos a punto de que se caigan por tantos hoyos que se han hecho en todo el pasaje. El peligro, sí, mucho. Los vecinos también, porque no soy solo yo, sino que como puede ver, ya casi todo el pasaje está en esta situación. Estas personas siguen a la espera de una solución. Pese a que ya se hizo la denuncia, la alcaldía de San Salvador aún no responden. Está afectando mucho, 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 pero bueno, tenemos que esperar, ¿verdad? Porque ya hablamos bastantes veces y bueno, esto sigue igual. Estamos bien preocupados y no hay respuesta. No vienen a trabajar. La situación está bien difícil de estas casas. Con cada lluvia, estas personas no pueden estar tranquilas, ya que si la problemática continúa en extensión, tendrían que abandonar el lugar que ha sido su hogar durante años. Con imágenes de José Delgado, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Ya fue habilitado el paso vehicular y peatonal en la calle La Reforma, esto en la zona rosa de San Salvador. Tras la reparación de la cárcava de gran humanitud que se formó por lluvias, según autoridades, se instalaron nuevas tuberías de aguas negras, se rellenó con lodo creto y se asfaltó nuevamente la zona. Los trabajos fueron ejecutados por el Fondo de Conservación Vial. Y es momento de actualizar las temperaturas que se esperan para este sábado 22 de octubre. En la zona occidental, se espera que la temperatura máxima alcance los 30 grados y la mínima que llegue a los 20 grados centígrados. En la zona central, se espera que la temperatura máxima alcance los 31 grados, con una mínima de 20. Nos vamos ahora a la zona de oriente, donde la temperatura máxima podría alcanzar hasta los 35 grados centígrados y la mínima... Ahora es cuando puedes ponerte al día con tus impuestos. Es tiempo de amnistía fiscal y el Ministerio de Hacienda ofrece la oportunidad a todos los contribuyentes de pagar los impuestos atrasados sin intereses y sin multas. Más información en mh.gov.sb. Aprovecha, tienes hasta este 1 de noviembre. Ahora contarles que la Cámara de Comercio prevé una desaceleración económica para 2023. En el tema de seguridad, la gremial sostiene que hay avances. Conozcamos cuál es el panorama. Sí, no te quiero decir que viene una crisis, pero si una desaceleración definitivamente ya la estamos viviendo. Así califica el panorama económico internacional Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, señala que el futuro para las finanzas, sobre todo para la región, no es alentador, principalmente con perspectivas como las hechas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Cepal, donde se revela que para 2023 el crecimiento en América Latina sería de 1,4% en vista de una desaceleración del comercio global, un mayor endeudamiento, tasas de interés más altas y menor liquidez global. Fíjate que la proyección del Banco Mundial, del Fondo Monetario, no es alentadora. Se ve que viene un desaceleramiento global fuerte. Este año la proyección global es 6%, el otro la están poniendo en 2,5%. Entonces, El Salvador este año va a crecer como 2, 2,5%. El otro año el Fondo Monetario está hablando de la región en 1,7%. O sea que sí se viene una desaceleración, todo el tema que hemos visto. En otros temas, para Jorge Hasbún, El Salvador no cuenta con un plan para atraer inversiones, pero datos del Banco Central de Reserva revelaron que las exportaciones crecieron 11,6%, la inversión pública y privada subió 5,7% y el consumo privado 4,7%, aunque el público cayó un menos 7,8%. No hay apuestas estratégicas que se estén trabajando en conjunto entre el sector público y privado. Que nos hace falta bastante un plan estratégico, una apuesta de país, que se trabaje en conjunto entre el sector público y privado. Tiene que haber más acercamiento, más diálogo franco entre el sector público organizado, el sector privado organizado en las gremiales y el sector público, para que en realidad se pueda vender el país y que venga más inversión, haya más crecimiento y por ende haya mejor empleo. Con respecto al clima de seguridad tras el inicio del estado de excepción, Hasbún detalló que hay avances y que aún faltan acciones por hacer. El BCR dijo que el país creció 2,8% en el segundo trimestre del año, mejorando el resultado del primero, que inicialmente se había calculado en 2,6%, crecimientos adjudicados a la aplicación de iniciativas encaminadas a erradicar el crimen organizado. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Tener mi propio negocio, ver que crezca y que alguien creyera en mí, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral, tu banca MIPE. Presenta. Vamos con noticias internacionales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó este viernes por unanimidad un régimen de sanciones contra los grupos armados en Haití, un país sumido en el caos y la violencia generada por bandas armadas y un brote de cólera. Los 15 miembros de este órgano de la ONU votaron a favor de una resolución presentada por México y Estados Unidos que prevé un embargo de armas, congelación de activos y prohibición de viajes a los principales actores de la violencia por un periodo inicial de un año. Las primeras sanciones de este tipo que adopta el Consejo desde 2017 contra Mali. La resolución cita expresamente a Jimmy Cherisier, alias Barbacoa, uno de los líderes más influyentes de los grupos armados y jefe de una alianza de bandas conocida como La Familia y Aliados G9. Funcionarios ucranianos dijeron que están aumentando sus esfuerzos en esta guerra que casi alcanza ocho meses y el escenario internacional es cada día más incierto entre quién apoya a Ucrania y quién empezó a apoyar a Rusia, como por ejemplo Irán. De hecho, Estados Unidos ha confirmado que Rusia está empleando drones iraníes en sus ataques para aterrorizar a la población ucraniana, algo que negaban ambos países. También se dijo que Teherán está ahora implicado directamente en la guerra, pues ha enviado a Crimea a un grupo de militares para dar apoyo técnico y entrenamiento a los soldados rusos en el manejo de estos aparatos que estaban sufriendo continuos fallos. Llega a Plaza Mundo el tan esperado Mundo Cómic, no te lo pierdas este 22 y 23 de octubre en Plaza Mundo a Popa y Soy Apango. Conversatorio con Mario Castaneda, la voz de Goku, concurso de cosplay, concurso de disfraces, exhibición de graffiti en vivo, videojuegos, coleccionistas y mucho más. Si te gusta la ciencia ficción, no te pierdas Mundo Cómic este 22 y 23 de octubre en Plaza Mundo. Te esperamos en Apopa y Soy Apango. Más información en nuestro Facebook. Vamos a conocer a un salvadoreño ejemplar, a una persona ciega que desde hace muchos años se dedica a ofrecer masaje japonés. Así se gana la vida y todo es gracias al importante apoyo que brinda una asociación a nivel nacional. Así comienza el día de Juan Carlos Jiménez, un experto en masaje japonés. Tiene varios clientes para esta jornada y las razones se comprenden a la perfección. Quienes llegan a este lugar salen satisfechos, admirados del trabajo que se realiza, al punto que aseguran sentirse como nuevos. Algunos van más allá y agregan que Freddy Castro parece que tiene manos mágicas, porque a pesar que no puede verlos, brinda masajes incomparables. Curioso, ¿verdad? Pero es así. Juan Carlos Jiménez es una persona ciega y todo un profesional en lo que hace desde aproximadamente más de 20 años. La satisfacción es ayudar a la gente, que su salud mejore, porque con la quiropráctica y el masaje podemos evitar muchas patologías que son crónicas para las personas y podemos evitárselas antes de que les lleguen. Aquí hay una gran historia. Esta persona, junto a decenas más, pensaron que por ser ciegas su vida no tendría futuro, pero fue todo lo contrario gracias al importante trabajo que realiza en el país la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños ANSIESAL, institución que capacitó y habilitó esta sala de masajes en la primera avenida norte del barrio San Miguelito, en San Salvador, para que personas ciegas puedan ganarse la vida honradamente. Como asociación, brindamos apoyo a las personas ciegas a nivel nacional. Algunos apoyos en el área laboral y algunas ayudas sociales también les entregamos. El proyecto ha sido todo un éxito. Los clientes son bastantes y siguen creciendo, porque el en boca en boca ha sido la mejor publicidad que han tenido para darse a conocer. En el caso de Juan Carlos, dice que se siente realizado porque su vida es normal. Como él, muchos agradecen la oportunidad que la Asociación Nacional de Ciegos les ha permitido para desenvolverse. Cuando vi que yo no iba a poder estudiar eso, dije yo no voy por esta rama que es la quidopráctica. Hemos tenido capacitaciones nacionales e internacionales. Hemos estado en México, en Nicaragua, no en Nicaragua. Y aquí en El Salvador, con la cultura española. Aquí el estrés desaparece y da paso a salud integral, manifiestan los clientes. Justo uno de los objetivos de la sala de masaje, donde personas ciegas han logrado ver cumplir sus sueños de superación. Y qué más ejemplo que Juan Carlos, uno de los masajistas más queridos de este lugar. Estados Unidos entregó en las últimas horas una clínica municipal que se construyó en el municipio de Conchagua, esto en el departamento de la Unión, a través del programa de asistencia humanitaria del Comando Sur. La donación incluye además suministros médicos y equipo para dicho espacio de atención, que espera beneficiar a unas 10 mil personas de este lugar. La ceremonia fue encabezada por la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Katherine Duholm, y el alcalde de dicha comuna, Emily Quesada. La pandemia nos ha enseñado lo importante que es tener acceso a servicios de salud de calidad. Desde el principio de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos ha luchado lado a lado con los salvadoreños en este desafío. Ahora, dos años después, nos sentimos orgullosos de seguir trabajando para que los salvadoreños se mantengan seguros. Son las 8 de la noche con 57 minutos. Y antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes las imágenes de radar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que por cierto, en su cuenta de Twitter informaban que continuaban las lluvias y tormentas de moderadas a fuertes sobre Usulután y sector costero de la Unión y San Miguel, moviéndose en dirección suroeste. Estas tormentas están acompañadas con ráfagas de viento moderadas a fuertes previo a su paso. Así que esta es información en desarrollo. Están con un monitoreo en la etapa de vigilancia, como ellos mismos lo comparten, por la actividad eléctrica y las ráfagas de viento que reportan estas precipitaciones. Por supuesto, mantenga mucha precaución. Recuerde que el país continúa en estado de emergencia. Fueron 30 días los que las autoridades decretaron de estado de emergencia porque el país continúa con la acumulación de agua. No ha dejado de llover a pesar que ya pasamos varios días después de julia, pero todavía el país está con agua acumulada y las lluvias se mantienen. Ya lo veíamos en algunas partes, lo mencionaba Roxana, en el sector de oriente del país y se están desplazando buscando el sector sur, es decir, la costa, movilizándose hacia el oeste, es decir, hacia el occidente. Así que a tener mucha precaución y a disfrutar el fin de semana sobre todo, a evitar también meterse en problemas, ¿no? Como suele pasar en muchas ocasiones los días viernes. Por favor, a circular en sentido contrario. Por ejemplo, hemos visto esas imágenes alarmantes de personas que están desafiando a las autoridades y no solo eso, sino también atentando contra la vida de otras personas. Así que manejemos con precaución a disfrutar del fin de semana en familia y también mucha atención con el tema de las lluvias. Así que pase buenas noches y tenga mucho cuidado en el fin de semana. Que descanse. Buenas noches, hasta el lunes. Buenas noches, hasta el lunes.